En Valencia el maratón es mucho más que una carrera, es un fenómeno que envuelve a toda una ciudad. Por un lado, la ciudad del Turia tiene todos los atractivos turísticos, gastronómicos y geográficos que hacen que se produzca una comunión muy cercana entre los vecinos y los corredores quienes regresan a sus casas convertidos en los mejores embajadores. Por otro lado, la competitividad de los corredores populares, siempre pendientes de mejorar su marca personal y los grandes registros de los últimos años han demostrado que en Valencia se corre muy rápido. De puertas para adentro, toda la ciudad se identifica con una prueba que tiene todas las bondades para que sea percibida como algo muy positivo. Las bondades deportivas las ofrecen los atletas de élite quienes ya han batido los récords del mundo de medio maratón y 10 kilómetros en una prueba donde no se deja de soñar cada día con un récord en maratón. Dentro de las bondades sociales, el éxito y la proyección de la ciudad se reconoce por la cantidad de gente que viene de todo el mundo. Pero, ¿qué tiene este maratón? El marco de salida y meta es incomparable. La meteorología siempre es un aliado para el corredor y el trazado absolutamente llano. Enfrentarse a los últimos metros de la carrera se convierte en una experiencia única. Valencia, ciudad del running, va más allá del maratón de la adrenalina de los dorsales, los récords y las portadas de los periódicos. Es un aglutinador creciente movimiento de corredores y una ciudad volcada con un deporte al que algunos ingenuos llegaron a calificar de moda. Y todo esto se concentra en el Maratón de Valencia-Trinidad Alfonso EDP.